Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo soy Rosy Galván y si son nuevas por aquí, pues los invito a que se suscriban. Y bueno, si eres nuevo por aquí, seguramente no has de saber que yo soy mamá de dos pequeñines. Y bueno, el día de hoy, en este video, vamos a hacer un maquillaje sencillo para cualquier mamá. Es súper rápido, súper práctico. A mí me saca de apuros y pues, por lo mismo que tengo dos niños, pues ya no me puedo tardar arreglándome como lo hacía antes. Así que bueno, yo les voy a mostrar qué es lo que yo hago. Y pues, es súper rápido, pero pues hace que nos veamos un poquito más presentables. Tampoco, como mamás, tampoco hay que descuidarnos tanto. Entonces, este, es sencillo, pero yo digo que se mira muy bien. Bueno, ustedes juzguenlo al final. Bueno, lo primero que hago es lavarme mi cara. Ahorita ya la traigo lavada. Y luego voy a continuar a ponerme esta cremita. Puede ser la que sea, yo estoy usando esta. Porque, pues, necesitamos hidratarnos primero la piel. ¿Saben? Voy a aprovechar mientras ustedes me miran hacer esto. Para contarles que yo anteriormente, bueno, todavía. Pero siempre he sufrido de problemas de acné. Y desde que cambié mis rutinas faciales, mi piel ha mejorado muchísimo. Y saben, como yo tenía acné, yo pensaba que no tenía que ponerme crema en la cara. Y era un error enorme que yo cometía porque la crema no te provoca el acné. Simplemente que te ayuda, al contrario, te ayuda a mantenerla hidratada. Y, pues, yo lo que hacía era poner un maquillaje para tratar de ocultar el acné, las manchitas y todo eso. Y, pues, al final se miraba muy mal el maquillaje porque no estaba hidratada la piel. Bueno, ahora voy a poner un protector solar. Eso es lo que he aprendido muchísimo. Creo que es lo que más me ha ayudado. Ponerme el protector solar porque hace que las manchitas no se pongan tan oscuras. Y, pues, aparte que te protege la piel. Tengas o no manchitas, tengas problemas en la piel, debes de ponértelo. Y, bueno, esto es lo primero que yo hago. Dejo que se asiente un poquito este producto. Y después lo que yo hago es ponerme una base de maquillaje bien ligerita. Esta es muy ligerita. Y, pues, depende cómo tengas tú tu piel. Pero, pues, como yo la tengo un poco en unos lugares secas y en otros grasos, entonces es mixta. Y este que uso, a mí me gusta que la piel se mire como piel. No me gusta que se mire como que traes mucho maquillaje. Entonces, yo lo que hago es ponerme este, que es muy ligerita. A menos que vaya a ir a una fiesta o algo así. Me pongo una que tenga más cobertura y así. Pero, si no, con esta es más que suficiente. Yo solamente lo que quiero es emparejar un poquito mi piel. Que, pues, se mire un aspecto un poquito más saludable. Pues, esta me sirve muchísimo. Aparte, como que da luz a tu cara. Y, les digo, no me gusta que se vea como que traes mucho maquillaje a mí, a la persona, a mí. Yo nunca utilizo polvo para sellar porque se me hace muy feo a la piel. Como que, como que se, ¿cómo les diré? Como que se apastela el maquillaje. Nunca me pongo porque si me pongo se me marcan mucho las líneas. Y, pues, como para mí es suficiente así. No me hace falta tampoco. Ok, después lo que yo hago es simplemente poner un ruborcito. Este es como en granita. Pero, últimamente me gusta mucho porque te deja un aspecto más radiante. Me pongo así porque creo que hasta me puse un azul. Me pongo así y después ya lo más con el nudo lo esparzo. Y se me queda muy marcado con la misma esponcita que me apliqué el maquillaje. Sí quedó muy marcado. Pero lo difumino. Nomás quiero como que de ese aspecto saludable. Como que... Traes chapetitos naturales. No me gusta que se vea tan artificial. Y después lo que hago es... Ah, enchinarme las pestañas. Vamos a ver un espejito. ¿Por qué no me veo? Yo a mis cejas casi nunca les hago nada porque como pueden ver yo tengo muchísimas cejas. Y cuando me las pinto sí duro mucho porque... Créanlo o no, para mí es más difícil ahorita que tengo muchas cejas porque no tengo que pasarme de producto porque si no se verán muy mal. Así que sí tengo que ser muy cuidadosa en áreas específicas. Tengo que rellenar, pero no tanto, pero en un de este. Y cuando es un maquillaje así sencillo, rápido para salir, rápido con los niños, no me les hago nada a las cejas. Yo creo que no me hace tanto falta. Así es que ya tengo muchas cejas y no creo que se vean tanto. Entonces a las cejas casi no les hago nada. Si quiero verme un poquito más... Un poquito más producida. Me pongo... Un poquito de sombra. Me pongo un poquito de sombra. ¿Cuál será? Esta. Esta como cafecita clarito. Me la pongo en esta parte de aquí. Yo creo que este maquillaje no me tardo ni cinco minutos. Este maquillaje no me tardo ni seis minutos. Este maquillaje no me tardo ni cinco minutos. Y para que me vea un poquito más saludable, no se como... Para que me vea un poquito más saludable, no se como... Para que me vea un troquecito me pongo un pequeño brillito en el centro de mi ojo. y ya con eso yo creo que es me mira mucho la diferencia ya si entonces ya que tengo las pestañitas enchinadas ahora lo que hago es ponerme pues rímel yo estoy usando este que fue muy 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 este anunciado en muchos lados lo vi, aunque yo no veo que me ayude tanto, o sea como que he tenido otros iguales y bueno siempre eso así, siempre trato como que el rímel sea waterproof porque yo no tengo tiempo de andarme después fijando que si ya se me echó río, que si no sé que, que retocamos dando nombre no, la mamá ya no tiene tiempo ya como sale si es como sale entonces este trato de que el rímel sea waterproof para no preocuparme de que me manche acá abajo y que después ande con ojos de mapache y pues también como yo tengo las pestañas muy láseas si es waterproof no me las baja al momento de ponérmelo ya ven que hay unos rímenes que apenas te las baja y se bajan las pestañas entonces este como necesito que sea algo rápido es nomás como de shun 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 ponérmelo porque cuando, sobre todo cuando vamos a salir que tenemos mucha apuración nomás es como que apúrale, córrele, córrele y si me pongo uno de esos de los que bajan las pestañas nombre es volver a enchinar y que quien sabe que mucho trabajo entonces nomás así por lo regular siempre nada más me doy una capa porque no me da tiempo de que en lo que se seca ponerme otra y bla 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 entonces como que ya con esto sería todo si quiero verme un poquito más producida me pongo un labial con color pero si no solamente me pongo un glosecito bueno miren me voy a poner primero de este glosecito porque este si da un poquito de color y según es de los que te hincha los labios pero ya no noto que me hincha los labios pero como el otro no tiene casi color este voy a poner este así nada más y ahora si el otro y yo creo que esto es lo que hace que ya te veas un poquito más decente y todo eso pero no me tardé nada y me gusta que que me vea un poquito más natural pero bonita pero producida pero no tanto bueno a mí es como así me gusta a menos que vaya a una fiesta o un evento pues si me arreglo un poquito más pero si no así es como me arreglaría de hecho ahorita me estoy arreglando bueno este maquillaje va a ser porque ahorita les voy a grabar un video a mí me estuvo nominando AleGM en un tag de la mamá entonces este voy a realizar ahorita ese video y pues quería verme un poquito más presentable y pues bueno aprovecho para mandarle un saludo muy especial a Ale especialmente porque ella me ha apoyado muchísimo en mis videos y pues ella me nominó a ese tag y también a Estrella que espero que esté haciendo este video porque tú me dijiste que los estás viendo todos y bueno entonces bueno así es como me realicé este maquillaje súper súper rápido miren un poquito más de cerca como les digo me gusta que la piel se mire como piel que no me vea tan maquillada y pues sobre todo porque me ahorra del tiempo ahorita los niños están dormidos así que me dio tiempo y pues ahorita voy a grabar el otro así que ahorita a ver si me puedo peinar un poquito más presentable y grabo el otro video espero que les haya gustado y coméntenme qué es lo que hacen ustedes o si tenemos algo en común cómo se realizan ustedes su maquillaje o cuéntenme si les gustaría ver un poquito más sobre maquillaje yo a veces me realizo maquillajes más un poquito más cargados eso los pueden ver en mi Instagram si puedo les voy a dejar los links de mi compañera al EGM se los voy a dejar en la cajita de información junto con espero junto con el de mi Instagram por si quieren ver más fotos como cuando ando más arreglada de algunos maquillajes y si a ustedes les interesaría pues háganmelo saber este es un maquillaje más sencillo y todo eso pero bueno nos vemos en la siguiente espero que este video les haya gustado y bueno adiós y y